Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a VideoReviewParks. Hoy visitamos Europa Park, uno de los parques más grandes de Europa. Este parque cuenta con más de 40 años de historia a sus espaldas. Empezó siendo una pequeña área temática llamada Alemania, hasta lo que es a día de hoy 17 áreas temáticas diferentes y que recibe más de 5,5 millones de visitantes al año. La primera área temática que nos encontramos al cruzar los tornos de entrada es Alemania, una pequeña área en la que encontramos muchas tiendas con el diferente merchandising del parque, varias atracciones infantiles y sobre todo animación a primera y a última hora del día. Como las diferentes áreas temáticas están ambientadas en países europeos, en ella encontramos arquitectura típica de estos países. En el caso de Alemania lo que encontramos es un montón de edificios que recrean la arquitectura típica de los diferentes estados que tiene Alemania. Este parque, a diferencia de otros que encontramos en Europa, no está gestionado por una gran empresa, sino que quien lo lleva, de quien es propiedad, es de una pequeña familia. Esta familia muchos años atrás viajó a Estados Unidos y vio lo que eran los parques Disney y les gustó tanto que quisieron hacer un Disney a la europea, antes de que se inaugurara Disneyland París. Así que en el parque encontramos multitud de reflejos o de copias de lo que vienen a ser atracciones Disney. Incluso su mascota, la mascota de Europa Park, es Ed Euromaus. Un ratón. Siguiendo nuestro camino llegamos a Italia, una pequeña villa italiana con una recreación de los canales de Venecia. En ella encontramos atracciones clásicas, como por ejemplo la Casa Encantada y Piccolo Mondo, una atracción para los más pequeños de la casa, que sería un reflejo de lo que puede ser Pinocho en los parques Disney. Todos los teatros de Europa Park, la verdad es que son muy pequeños en comparación con otros parques europeos. En este caso asistimos a la representación del show Variete, que es el circo italiano. Es una mezcla entre un musical y acrobacias. La siguiente área que nos encontramos es Francia, y esta ya es de las áreas grandes que tiene el parque. En ella, además de multitud de atracciones infantiles, como en todas las áreas de Europa Park, encontramos varias atracciones principales. Y empezaremos por Eurosat. Podéis intuir que es un reflejo de lo que es la bola de Epcot en Walt Disney World. En este caso lo que encontramos es una atracción cubierta, es una montaña rusa indoor, completamente a oscuras. Y tengo que decir que no me gustó casi nada esta atracción. Nosotros visitamos el parque en verano, y tenéis que tener en cuenta que al ser una bola cerrada, dentro hacía una calor terrible. Y además de todo el aire caliente que te golpeaba en la cara todo el rato a oscuras, a mí no me acabó de gustar. También encontramos Euro Tower, que es la atracción más alta de Europa Park. Este es un mirador de casi 70 metros de altura. Y esta es la primera atracción que no está hecha por la compañía McRights. Os explico. Europa Park es propiedad de la familia Mc, pero es que esta familia, además del parque, gestiona una empresa de montañas rusas y de atracciones. Así que lo que encontramos en Europa Park viene a ser un muestrario, un catálogo de todas las atracciones que hace y construye McRights. Y llegamos a lo que es la primera gran montaña rusa de Europa Park, y es que estamos hablando de la gigantesca Silver Star. Esta es una montaña rusa del tipo hipercoaster, que como otras que ya hemos probado, como por ejemplo Shambhala, lo que recrea es la sensación de la gravedad cero. Pero hay un problema, que es que esta montaña rusa, en dos puntos de su recorrido, tiene frenos. Es decir, que justo cuando dices, aquí viene un airtime, ¡flah! Cerenan un poco el tren y se cargan por completo esa sensación. Pero aún así tiene varios puntos que sí que puedes experimentar, esta sensación de volar. Y un tramo final con una doble curva súper cerradita muy divertida. Así que es una montaña rusa que no dejará indiferente a nadie, aunque los años le empiezan a pasar factura y en algunos puntos vibra, pero nada destacado. En Francia también encontramos una pequeña zona muy bohemia, parisina. Además tiene su pequeño paseo de la fama de Hollywood, con sus estrellas de personajes que han pasado por Europa Park. En este cine 4D se proyectan dos películas diferentes, una por la mañana y otra por la tarde. Y llegamos a la nueva área temática que inauguró Europa Park hace un añito, y es que visitamos Irlanda, que el eslogan de esta área es el mundo de los niños. Y es que en ella solo encontramos atracciones para los más pequeños de la casa, desde atracciones mecánicas hasta toboganes. Nos acercamos a lo que es el corazón de Europa Park, y es que llegamos a una pequeña área temática llamada Suiza. En ella encontramos tres atracciones, pero dos de ellas son montañas rusas. La primera de ellas es Matterhorn Blitz. Esta montaña rusa es del tipo Wild Mouse, que se caracteriza por giros bruscos y caídas empinadas, pero es una atracción para toda la familia. Y la otra es una montaña rusa Bobsled, que como algunos sabréis, es una montaña rusa que no va fija por un carril, sino que cuando haces las curvas, el tren coge peraltes y vuelve al centro de la vía. Es una montaña rusa muy divertida y para toda la familia. Pero sin ningún tipo de duda, lo más espectacular que tiene esta área es su pequeño poblado. En él también encontramos gastronomía típica y es una recreación de un pueblo muy pequeñito con casas de madera muy, muy chulas. Llegamos a una de las áreas más fotogénicas del parque y es que nos adentramos en un pequeño poblado griego con las casas todas blancas, de cal alrededor. Pero sobre todo, al ser verano, había una atracción que teníamos muchísimas ganas de probar, que era Poseidón, la gran montaña rusa acuática que tiene Europa Park. Pero antes de entrar en lo que es Poseidón, vamos a ver una de las atracciones más curiosas que descubrimos en Europa Park y es que tiene lo que vendría a ser la atracción de Buzz Lightyear en los parques Disney, que se llama Atlantis Adventure. En él te subes en una pequeña góndola equipada con una pistola y tienes que ir disparando a todos los puntitos rojos que tienen diferentes criaturas del mundo submarino. Esta área también cuenta con una carpa en la cual se realiza otro de los espectáculos principales del parque. En este caso, nos adentramos en una carpa blanca muy al estilo Sir du Soleil. Este espectáculo va cambiando su temática año tras año y en nuestro caso estaba tematizada en diferentes dioses griegos. Así que visto esto, nos vamos a adentrar ya en la gran montaña rusa de agua que tiene el área de Grecia, Poseidón. Este es un híbrido entre montaña rusa y atracción acuática. Y es que durante un buen rato vamos por raíles, pero todos estos raíles desembocan al gran lago. Pero eso sí, dependiendo del peso que lleve la barca os mojaréis más o menos. Pero las vistas de la atracción desde fuera son increíbles. Pero esta no es la única montaña rusa que tiene el área de Grecia. Justo detrás de Poseidón encontramos una pequeña montaña rusa familiar, pero que tiene un aliciente en particular. Y es que esta atracción ofrece la posibilidad de montar en ella con las gafas de realidad virtual. Esto es un complemento a la atracción, pero además os podréis saltar la cola normal. En cuanto a la experiencia, fue mi primera montaña rusa con realidad virtual incorporada. Yo creo que es más un complemento para las montañas rusas que no tienen ningún aliciente o que quizá han quedado un poquito desfasadas. Pero en el caso de Pegasus, yo creo que es una montaña rusa que se disfruta más sin las gafas que con las gafas. Seguimos con la visita a diferentes áreas temáticas. En el caso de Inglaterra no encontramos ninguna atracción principal. Simplemente encontramos dos o tres atracciones para los más pequeños, así como gastronomía típica. Hay una zona muy curiosa de Inglaterra que es toda una cubierta de cristal donde encontraremos dulces típicos británicos y la verdad, cabe decirlo, que a muy buen precio. Hasta que llegamos a Rusia. En este caso, la arquitectura es algo más reducido y deja paso a una de las grandes atracciones que tiene Europa Park, que es Euromir. Esta es una montaña rusa spinning, es decir, que el vagón, mientras hace el recorrido, va girando. Cabe decir que solo hace esta rotación durante un cacho el recorrido, no es todo el rato. Pero aún así, es una montaña rusa larga y que a mí me gustó muchísimo. Y llegamos a lo que es el área central, el corazón de Europa Park, que es Luxemburgo. En ella no encontramos atracciones, simplemente encontramos un pequeño museo llamado Historam. Es un repaso de toda la historia de Europa Park en un minuto. Y llega el momento de comer. Nuestra visita a Europa Park duró más de un día, así que tuvimos que probar diferentes restaurantes del parque. Nosotros tuvimos el placer de poder comer en Foodloop. Este es un restaurante muy curioso, ya que la cocina está conectada con las diferentes mesas a través de raíles. Y en unos minutos verás que a través de los raíles empiezan a llegar toda la comida que has pedido hasta tu mesa. El momento más espectacular es en el que la comida atraviesa un looping de verdad. Cabe decir que no todas las mesas están conectadas con el circuito del looping. Y sí, la comida está más buena si te la sirven en raíles. Y llegamos ya a lo que es el gran desfile de Europa Park, la Ed's Magical Parade. Este desfile transcurre a través de dos áreas temáticas diferentes. Y es que en dos puntos del recorrido separan toda la comitiva, separan todas las carrozas, todos los bailarines y todos los personajes. Ponen una música mucho más animada y empiezan todos a bailar. Te montan un festival de la nada. Como podéis ver, este parque es enorme. Así que en el siguiente vídeo continuaremos con las diferentes áreas temáticas. Pero ya os avanzo que quedan atracciones tan espectaculares como Blue Fire, Budan, Muchas de Agua o el País de Arzuri, los Minimoys. Así que nada, si te ha gustado el vídeo, manita arriba y sobre todo suscríbete al canal porque así nos veremos en nuestra siguiente aventura.